de Real Steak, Pedro, para todos los que quieran comprar o vender su casa en el área de Los Ángeles, en Hisperia, en San Bernardino, en San Diego, échenle la llamada, gente de confianza, aquí dejamos sus redes sociales, lo recomienda Margarito Music, y ahora sí, a mirar la entrevista. Mi gente bonita, es un gusto estar en el rancho, en el campo, aquí donde a Leire se pasa las mañanas, las tardes, el señor Serapio Ramírez, un hombre que se ha hecho en el campo. En el campo, claro, porque somos gente de campo, no conocemos otra faceta de la vida como estancia. Me gusta la ciudad para ciertas cosas, por comodidades, por lo que quieras, pero la contaminación, tanto en ruidos como en alumbrados y todo eso, de alguna manera, sin contar lo que es la contaminación ambiental, pero yo creo que para mí, siempre he considerado más sano el espacio libre. ¿Le gustan los caballos? ¿Cuáles son sus caballos? ¿Cuántos caballos tiene? Bueno, tengo bastantes, ¿no? Me gustan, de repente casi ni los monto, ¿no? Pero los tienen. Pero me gustan porque he muy lidiado con los animales toda la vida, desde que era un niño. Entonces, es como al que le gustan los perros, no los monta ni les hace nada, pero los tiene porque le gusta, ¿no? Entonces, yo creo que es un razonamiento de cada quien. Y como el gusto, solamente uno se lo da, porque nadie te va a ir a dar un gusto. Tú te lo vas a dar porque puedes hacerlo, ¿no? Así es, así es. Entonces, las satisfacciones de la vida es lo único que te vas a llevar al final de todos los tiempos. ¿Al final del día? Sí, al final de todos los tiempos, las satisfacciones es lo único que cuenta, lo demás no cuenta. No cuenta, no cuenta. ¿Cuáles son las razas de caballos que le gustan al señor? Me gustan todas. O sea, todos los animales para mí son hermosos. Las genéticas son diferentes, solamente las morfologías de los animales y las condiciones, ¿ok? Las condiciones evolutivas, ¿no? Hay animales, por ejemplo, en las razas, en las genéticas frisianos, son animales que no soportan mucho las altas temperaturas porque vienen de una región, una isla que se llama frisianos en Holanda, por eso le dicen frisianos, que es pura nieve. Por eso su morfología es la pata grande para no hundirse en la nieve, el plumaje que tienen es para soportar el frío. El frío. Entonces, aquí los aclimatamos un poquito, los hacemos como sport porque les metemos otras genéticas que son más adaptables para las altas temperaturas. Me gustan los españoles, me gustan los iberoamericanos, me gustan los aztecas, he tenido todos los animales. El paso fino, tanto el colombiano como el peruano. Y en los corajor, pues me gustan de todas las razas, ¿no? Porque conozco casi todas las genéticas que dependen de los mismos animales casi siempre, ¿no? Pero igual, hay diferentes condiciones y diferentes capacidades según las razas. ¿Le gusta bailar a los caballos a usted? ¿Le gusta ir a cabalgar? ¿Qué es lo que le gusta? El caballo me gusta para montarlo. Para montarlo, ¿no? El baile, pues es bonito tener un caballo bailador que hace un espectáculo y todo eso, pero no es mi fuerte, ¿no? Ni tampoco andar pasando de temperamento al caballo o de calor o hostigarlos, no es mi... Pasearme en ellos sí me gusta, o sea, me gusta la elegancia. La elegancia. La elegancia, el caminado, me gustan esas cosas y sentir el contacto, la amistad que uno provoca en el animal, esa relación. Sí, 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 esa conectividad, ¿no? Esa conexión que hay, porque los animales también se conectan. Uno primero tiene... El que monta un caballo, el que tiene un caballo de espectáculo, tiene que serse amigo de él. Sí. Sí, primeramente, que conozca el temperamento del animal y obviamente lo que uno le pide, el caballo lo va a hacer. Así es. Y en este espacio tan bonito donde vemos los árboles verdes, aquí es donde se hace la carnita asada, se hacen los camarones, ausentas que se vienen a meditar. ¿Cuántas cosas pensabas hace mucho tener un ranchito así, estaba en su mente? Bueno, yo creo que todo el mundo soñamos un día con tener algo, ¿verdad? Un espacio para uno mismo, para darse su tiempo, un espacio para convivir, un espacio para compartirlo con los amigos. Porque aunque yo pueda comprar un paraíso, no va a ser para mí nada más. Si no lo compartes, ¿para qué sirve? Tienes que compartirlo con familia, con amistades, con los amigos, que sea libremente y tiene que ser acogida la persona que busque la forma de estar ahí contigo. Eso. Qué palabras tan sabias, oiga. Aparte, pues usted siembra también, tiene sus tierras donde siembra sandías, melones. Sí, horticultura, tenemos huertas y también sembramos cultivos tradicionales como trigo, somos productores de forrajes y todo eso, para el uso propio de nuestros animales, para abastecerlos y también para el público, ¿no? De repente abastecemos engordas y cuencas ligeras y todo eso. Qué barbaridad. Entonces, su pensamiento no nada más está en la música, sino que también está en la siembra. Sí, te voy a decir una cosa, o sea, es como, ¿cómo te digo? Como una doctrina, como una enseñanza, como una cultura que nos dejaron los viejos. Yo le digo a mis hijos, el día que yo no siembre una planta, el día que no la mire crecer y me emocione, ¿sí? Ese día siento que me estoy olvidando de mis viejos padres, porque es lo que me enseñaron. Es con lo que yo crecí, entonces me estoy olvidando de ellos. Sí, sí, sí. Entonces, ¿debo continuar esto? Si no gano, no me importa. Se divierte, se entretiene. Sí, la emoción, eso es lo que importa. La emoción, la satisfacción, la adrenalina y todo eso. Mira, aquí viene, este amigo yo lo conozco, el que trae el caballo. Sí, sí. ¿Vivió mucho tiempo en su casa? ¿Lo mantuvo usted? Sí, lo mantuve. ¿Usted lo mantuvo? Ok, entonces mire nomás. Oye, ¿y va a montar Margarito? Que suba, suba Margarito. No, pues yo soy malón para montar los caballos. Por eso dicen que hay que agarrarle acá, ¿verdad? Donde usted quiera. Miren nomás. Pues qué chulada. Este caballo, amigo Serapio, usted lo conoce. Broccoli se llama este. ¿Cómo se llama? Broccoli. Broccoli. Broccoli, decimos. ¿Cuánto tiempo tiene con su caballón este? Este tiene cuatro años y fracción. ¿Cuatro años? Este yo lo mire nacer y es mi producción. O sea que hice un caballo que no fuera muy alto y que estuviera aclimatado. Y que me pudiera. Y que pudiera al amigo Alex. Sí, y es cuatro por cuatro, pues. Puede, 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 mucha. Es de carga este. Este es de carga. Está muy bonito. Oye, hay que cuidar mucho los caballos. Si vas a tener caballos, hay que cuidarlos. Sí, son delicados. Muy delicados y muy caros también, ¿no? Son caros, pero cuando a uno le gusta una cosa, nada es caro. Ah, exactamente. Porque para eso se trabaja también, ¿verdad? Sí, para eso se trabaja, sí. O sea, caro es lo que no existe. Lo que no se puede comprar con una fortuna muy grande. Eso es lo caro. Todo lo que existe, por caro que sea, es barato. Bueno, pues. Yo nada más me subí para la foto, ¿no? El que se tiene que subir es Don Serapio, porque él es el que... No, yo no. No sube. ¿Y yo no? Nos da mucho miedo que caiga. Ah, ok, ok, ok. Se me hace que no hay refacciones ya. No, ya no, ya no hay refacciones ya. Ya no hay refacciones. Ya nosotros, y los yuncas están muy escasos de estas refacciones. Oye, pues, muchas felicidades. Pero está muy bonito este lugar, pues, Lo Verde es Vida, ¿no? Entonces, esto es lo que motiva al señor Serapio. Aquí seguramente han salido algunas composiciones también en este rancho. Sí, claro que sí. ¿Cuáles canciones le ha tocado componer? No, muchas, muchas. Muchas. Es imposible enumerar alguna. Ajá. Pero desde el tiempo que lo tengo han nacido muchas, muchas historias de aquí. Ah, ok, ok. Pues, miren, conociendo un poquito, compartiendo, porque si lo tienes y no lo compartes, es como que si no lo tuvieras, dice este señor Serapio, ¿va? Así es, así es. Las cosas que no se conocen es como si no existieran. Así es que muchas gracias por esta bonita invitación. Vamos a conocer un poquito más de la vida, que es lo que hace fuera del escenario el señor Serapio, aquí a nuestro amigazo Alex, por esta bonita invitación también. Gracias. Estamos súper contentos disfrutando. Un día, pues, con don Serapio y con mi amigo Alex, aquí en su rancho. Si no hay, cuando gusten venir, ya saben, aquí es su casa, es su espacio, y pueden hacerlo cuando ustedes quieran, aquí esté o no esté yo. Como dijo un amigo, en mi casa se come este uno, esté yo. Saludos, amigazo. Alex, saludos a Rubén, a Roberto, a toda la gente, pues, ahorita vamos a ver ahí la carnita asada que nos prepararon y toda la cosa. Saludos desde el rancho, pues, ¿cómo se llama aquí el rancho o el campo? Los Pinos. Los Pinos, una chulada, una elegancia. El rancho de Serapio. Saludos. El rancho de don Serapio Ramírez. Ánimo.